¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa deportivo en la raya este día jueves en que le comento pues ya esperamos el próximo jueves retomarlo en forma con todo lo diferente a nuestro deporte por andirense comentarle que estamos preparándonos para el día de mañana tener la transmisión del desfile para todos ustedes por eso nada más tenemos su programa deportivo en la raya tenemos información del deporte ráfaga como es el básquetbol que estuvimos por allá la deportiva el fin de semana más bien el domingo por ahí estuvo el presidente municipal en Chau Víctor Manuel Vázquez Tapia estuvo el promotor deportivo el maestro Ricardo así como también gente que integra la liga municipal de básquetbol y equipos tanto aquí de Pulandiro como de otras partes que se integran a esta nuestra liga del deporte ráfaga vamos a ver el momento en que se toma la intervención por parte del presidente de la liga municipal de básquetbol aquí en nuestro Pulandiro la liga municipal de básquetbol y la liga municipal de básquetbol y el Gracias. 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 Aceptamos tarjetas de crédito y débito, contamos con genéricos, descuentos a personas de la tercera edad, visítanos de lunes a sábado de 7 a 10 de la noche, domingos de 7 a 3 y de 6 a 10 de la noche, estamos en el portal Morelos en el centro de Pulándiro, Farmacia Esquivel, 60 años de atención, servicio y seriedad. Gracias. 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 Jugadores con primera amonestación. Daniela Eva Corral de la estación. Salud Armenta del Salto. Hugo Lemus Pérez del Nacional. Javier Rosas de Isaac Arriaga. Andrés Cervantes de Galeana. Javier Hernández de Villachuato. Juan Pablo Flores de la Atlanta. Erick Iraso de Villachuato. Sergio León del Tecnológico. Antonio Mosquera del Salto. Iván Fuentes Martínez del Santuario. Juan Carlos Jaime de Estudiantes. Daniel Ramírez de Janamuato. Ricardo Cortés del Stanford 2. Pedro Ramírez de la Atlanta. Rogelio Juárez de Villachuato. Jorge Rocha del Real Milan. Hugo Lemus Magaña del Nacional. Francisco Arriaga Flores del Zaragoza. Adrián Esquivel de Galeana. Víctor Manuel Díaz del Real Villachuato. Alejandro Maldonado del Stanford 2. Y Daniel Miranda de Galeana. Todos ellos con su primera amonestación. Con dos tarjetas amarillas son los siguientes. Salvador Estrada del Colonial. Bruno Cárdenas de Janamuato. Nicolás Ruiz Rangel del Colonial. Sergio Álvarez Díaz del Estación. José Salud Pérez del Saucito. Salvador Sosa Albino de la Calzada. Alejandro González del Santuario. Alejandro León del Santuario. Mario Pérez del Zaragoza. Edgar Valdés del Isaac Arriaga. Miguel Ruiz Gutiérrez del Fobiste. Rodolfo González de Janamuato. Paúl Félix Maciel de Estudiantes. Ramón Gil Espino de Galena. Todos ellos con dos amarillas. Y los jugadores suspendidos. José Johnny Salgado del Saucito. Uno por tres amarillas. Ubaldo Cortés de Roduta. También uno por tres amarillas. Nicolás Reyes del Santuario. Un juego por tres amarillas. Y Marco Antonio Silva. León de Valleverde. Tres juegos de suspensión. Por falta del artículo ciento veintiséis. El reporte de la comisión disciplinaria. Entrevamos imágenes de algunos de los partidos del domingo aquí en nuestra deportiva Benito Juárez. Bien pues les recuerdo mañana transmisión especial de Canal 2. Debido a eso pues estamos realizando el trabajo necesario para aquí pues estar listos el día de mañana llevar la transmisión. Como ven nos encontramos aquí arriba de las instalaciones de Canal 2. En la avenida Guerrero aquí en Puro Andiro. Con esta imagen del Cerrito de la Cruz. Ahora sí vamos a dar paso a todo lo que son las estadísticas. Resultados completos. Cómo marchan las tablas. Los voladores. Y los próximos juegos. Estas son las estadísticas. En la primera fuerza. Resultados completos. Pumas Prepa 6. Magisterio 2. Janamato 1. Colonial 3. Prepa Federal 0. Real Villachuato 4. La Estación 2. Tecnológico 1. Saucito 3. Valleverde 0. Deportivo La Cruz 7. Ururuta 2. Y San José del Maluco 1. Atlético Madero 4. Las posiciones en la tabla. Líder absoluto. Pumas Prepa con 18 puntos. 6 jugados y los 6 ganados. Le sigue el Deportivo La Cruz con 16. Un poco más abajo se coloca el Saucito con 12. Al igual que el Colonial. Real Villachuato y la Estación están con 10. Atlético Madero con 9. Tecnológico 8. Hanamato 7. Valleverde 6. Magisterio 3. Ururuta 3. El Maluco 3. Y la Prepa Federal 3 puntos en el sótano. Los mejores romperredes. Oscar Tapia del Colonial con 10 goles. Daniel Fonseca Ramírez de la Estación con 8. Y Juan Díaz Atlético Madero con 6. La próxima jornada a jugarse el domingo 22 de noviembre. Pumas Prepa ante el Deportivo La Cruz. Duelo de equipos punteros. Campo 2 a las 12 del día. Ururuta recibe al Colonial a las 12 del día. Real Villachuato recibe al Magisterio al mediodía. La Estación ante Janamato. Campo 4 a las 10. Saucito ante la Prepa Federal en el Saucito a las 12. Tecnológico Atlético Madero en el 2 a las 9. Y Valleverde San José del Maluco en el 4 a las 12 del día. En la segunda fuerza los resultados completos. La Calzada 2. Altamirano 5. Milan 3. Atlético Salto 4. Nacional de la Quemada 1. Santuario 3. Real Janamato 1. Saucito 4. Zaragoza 1. Isaac Arriaga 2. Magisterio Fubiste 1. Soros 1. Estudiantes 3. Galeana 4. Y Atlético Janamato sigue de líder 5-1 al Real Villachuato. Las posiciones. Líder general. 6 partidos jugados. Los 6 ganados. Atlético Janamato 18 puntos. Galeana se coloca con 15. Saucito con 14. Isaac con 11. El Salto con 10. Real Janamato 9. El Real Milan 8. Magisterio Fubiste 8. Estudiantes con 7. Zaragoza y Santuario con 6. La Calzada y Los Oros con 5. El Nacional de la Quemada 4. Real Villachuato 3. Deportivo Altamirano que ya ganó en el fondo con 3 puntos. En Foto Universal contamos con la más alta tecnología en impresión de imágenes digitales. Tenemos todo lo que necesitas en accesorios y equipo fotográfico, cámaras de video, cámaras digitales, revelador digital en solamente 15 minutos y todo con el mejor servicio y la atención que te mereces. Voto Universal, la experiencia que marca la diferencia. Cubrimos cualquier evento social en Purándero y toda la región. Estamos en la Avenida Independencia, esquina Manero y Alonjín en Purándero. Voto Universal, calidad digital a tu alcance. Los mejores romperredes, José A. Corona de Atlético de Janamuato 14, José Guadalupe Díaz Díaz de Galeana 14 y Octavio Morales de Real Milan con 7. La próxima jornada, domingo 22 de noviembre, Estudiantes Atlético de Janamuato en el 3 a las 2, Real Villachuato Nacional en Villachuato a las 10, Galeana Real Milan en Galeana a las 10, Santuario Magisterio Fubista en el 4 a las 2, La Calzada Atlético de Salto 1 a las 10, Soros ante el Zaragoza en el Saucito a las 2, Saucito 2, Deportivo Altamirano en el Saucito a las 10, y Isaac Arriaga ante el Alcanamuato, Campo 2 a las 3 de la tarde. En la tercera fuerza, los resultados completos, Cartolandia 0, Magisterio 1, Stanford 2-2, Llanito 6, Stanford 1-2 goles, Prepa Federal 0, Atlanta 5, Galeana 5, San Antonio 1, Atlético de Villachuato 3, Monte Carlos 0, Oro y Plata 2, Descansó la Calzada. La estadística, Atlético de Villachuato líder con 15 puntos, de cerca está el Atlanta con 13, Galeana con 13, Stanford 1 con 12, al igual que el Llanito y Lloro y Plata, ya más abajo se coloca el San Antonio con 7, mismos que tiene el Magisterio, Monte Carlos con 6, La Calzada con 6, Stanford 2-3, y sin ganar aún en el torneo, Prepa Federal y Cartolandia en el Sótano con 0 puntos. El gole individual, Francisco Carrillo de Atlético de Villachuato líder con 12, Roberto Carrillo de Oro y Plata 12, y José Ángel Serra de Stanford 1 con 6. La próxima jornada, domingo 22 de noviembre, Oro y Plata la Calzada en el campo 3 a las 12, Magisterio Atlanta en el 1 a las 2, San Antonio de Monte Carlos en el 3 a las 10, Llanito Cartolandia en el 1 a las 8, Atlético de Villachuato, Stanford 1, Villachuato a las 2, Prepa Federal en Stanford 2, campo 1 a las 12, Descansa Galeana, nuestro fútbol. Estamos en la Viri Independencia, esquina Manero y Alonjín, en Porándiro, foto universal, calidad digital a tu alcance. Viene con esta imagen de lo que es el Cerrito de la Cruz, la Rinconada y parte de las partes altas de la ciudad de Porándiro, estamos llegando a la parte final de su programa deportivo en la raya, recordándole que estamos haciendo esfuerzo para allá el día de mañana, tenerle todo listo para la transmisión del desfile a través de Canal 12, la gente que nos ve aquí en Porándiro, la que nos está viendo más allá de las fronteras, mañana la transmisión especial del desfile del 20 de noviembre y descubrir también los diferentes eventos. Recuerde que se viene ya todo lo referente al día de Santa Cecilia, habrá diferentes días grupos musicales en la plaza principal y estemos al pendiente para traerle toda la información a través de la voz de Bajío, por donde dirán se como es Canal 2. Por lo que decimos gracias, programa deportivo en la raya, tras el cámara de Roberto, dirección general del señor Juan González García, su amigo Roberto Luis Ayala, y gracias por siempre que recuerde lo más importante, pase lo que pase, pásela bien. ¡Gracias!